Vídeos Manguis y Bill Cosby Tenemos aquí a una afectada María Antonieta de la O ¿Qué tal? Pues bien, aquí Viendo el modelito que llevas Este verano esto lo va a petar Te lo repito Estamos conmocionados Hemos leído en el periódico que Bill Cosby lo pondremos por aquí por si no os habéis enterado para que sepáis quién es Es ese viejete negro entrañable, bueno, hasta hoy entrañable, ahora ya no, ya no es entrañable Hay un montón de chicas que lo han denunciado porque dicen que ha abusado de ellas Muy chungo Abusó de ellas y están todas muy enfadadas Normal Yo también estaría muy enfadada Porque tú, Violeta Parra, ¿qué tal? ¿Cómo lo vives esto? Yo no hice toda presencia en la silla porque tenía que hacer la manicura Entonces, no tenía que hacerme la manicura no podía A ver, vamos por partes Es decir, el día que hicieron la foto en New York y que hicieron la foto de todas las chicas que denunciaron a Bill Cosby Tú no fuiste Tú eres la que no fuiste ¿No? Cuéntanos, ¿por qué no fuiste? Bueno, te lo repito Pues mira Me fui a hacer la manicura Porque ves, las uñas las tengo un poco así roídas Y entonces pues fui a arreglarmelas Y bueno como que no no quería pasar para el mal trago pues no fui O sea, fue como un ¡Ay! Me he olvidado ¿No? No te da vergüenza Bueno Es que vergüenza es una indecencia todo esto Cuéntanos el tema con Bill ¿Cómo fue? Te lo repito Vale Bill te seducía en bambalinas en el plató Te veo contigo con la excusa de darte unas clases de interpretación Sí, pero con la excusa de que te daba una clase de interpretación pues te tocaba el culo te tocaba el pecho era bueno Ah, pero eso cuando ya estabas dormida ¿No? Bueno lo intentaba primero iba por partes primero entraba en el juego de la seducción y luego cuando ya pillaba la confianza y es que cuando te invita una copa en la casa el tipo que te dice subes a hacer una copa subías con él entonces te daba la mandanga la fulla en la cabeza te daba ese tipo de estupefaciente te dormía entonces lo bueno es que llamaba a sus colegas o sea, no era solo Bill también subendía de amigos y compartiendo allí pues que iba a ser Bill era famoso ¿no? lo que claro con los años se le ha salido el tiro por la culata y ha salido de la luz la verdad Guppy Goldberg no quería ya saber nada de él después de todo esto Guppy Goldberg eran grandes amigos y ya se ha acabado ahora ya no claro, él lo niega todo por eso por lo menos la información que yo vi por lo menos sus abogados pero que va a hacer ¿no? ¿qué dice él? que se le cayó la droga por accidente y el pene dentro por accidente no habla ni él habla a sus abogados te lo repito sus abogados dicen que nada que ahí no ha pasado nada que es toda una invención pero yo puedo atestiguar de que es verdad eso para que vean los seguidores de que bueno por mucho que sea un programa todo el mundo chupaba aquel programa en aquella época parece que todas pasaron por la piedra el señor Bill es estilo chupberry ¿no? vale a ver un momento conoces la historia de chupberry ilustranos es una historia muy divertida resulta que el señor chupberry tenía un club un club un club de rock and roll donde tenía música típico club pero resulta que el personaje tenía en los inodoros sanitarios femeninos cámaras por todos lados o sea una cámara arriba una cámara abajo una cámara aquí una cámara allá la tenía cuatro cámaras pues el tío en el circuito cerrado se pasó como 30 años de su vida pues masturbándose en chica que pasaba chica que el fin que venga exacto pues este es el gran chup por eso le llaman chup ¿no? chup 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 eso ya no lo sé o sea cuéntanos más sobre Bill ¿cómo era en la intimidad? no conocía ni el agua creo que no conocía ni el agua ni la conoció ¿no se lavaba? olía a distancia y con sudor de días te lo repito vale o sea nos va a contar su 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 historia estoy igual tío nunca me acabo de concentrar ¿sabes? vale buenas noches y Bill Crosby no espera un momento un momento me equivoco Bill 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 de momento que me he equivocado o sea que se me ha caído en la mierda el moño que chungo ¿cómo coño lo hacen los moros? tú no pero ellos tienen ala estamos averiguando trippies o sea o sea qué lo ha lo ha es lo ha lo ha o no lo ha lo ha lo ha lo ha lo ha lo ha